Es un reto grabarse en vídeo, dándose un baño en agua fría y retar a tres amigos que también lo hagan. Empezó en Estados Unidos con unos padres que buscaban fondos para ayudar a su hijo enfermo y se extendió. Gracias a un chaval gallego que empezó a retar a sus amigos, a cambio, si no lo cumplían, de una mariscada. El caso es que el legado de Tibu, como se llama, arrasa en las redes sociales de todo el mundo. El legado de Tibu inunda la red y llega incluso a otros países como Reino Unido. Estoy aquí para continuar con el legado de Tibu. Hasta los políticos gallegos se unen al reto de nominar y mojarse con tal de no pagar una mariscada. Un acto así, bueno, de humor que en política nos hace mucha falta. Es una buena iniciativa y además es una forma de pasar el tiempo y de comunicarnos con nuestros vecinos. También los famosos se mojan. Lo ha hecho Conchita Burs, recién llegada de Eurovisión y haciendo gala de sus agudos. La duquesa de Alba. Si no, tenéis que pagarles una mariscada. Y hasta el mismísimo capitán Jack Sparrow. Recordarás este día como el día el que casi te pago. En Galicia, donde ha nacido la iniciativa, se lo toman con humor. Sí, me han nominado. Pero como hacía un poco de frío, dije yo, ya lo haré. Para no pagar, bueno, una cena o una mariscada. Hay gente que lo hace desde, en plan, peligroso, ¿sabes? Para no correr peligro, mejor rodearse de los vigilantes de la playa. El legado da incluso hasta para hacer un western. Y como se puede nominar a cualquiera. A Andreu Buenafuente, a Berto Romero y a Jorge Ponce. Ha llegado a los platos de la sexta. ¿Pero por qué tenemos que hacer esto? Porque es el legado de Tibu. Ellos se dieron un chapuzón y, ojo, también nominaron. Guayomi, García Ferrera, Berto Chicote. No. A ver si tenéis huevos. Ahora habrá que ver si se mojan. O si les toca pagar una mariscada.